¿Qué pasa con Denise? Realmente no había forma de decir la pena que sentía por ellos y al mismo tiempo por mí. Creo que deberías hablar con ella. Poner en claro todo. Hablar con ella. Hablar con ella. Ya le dije que me ha golpeado el corazón. Bueno, nada podía ser más elocuente que eso. Siento que luego Frank empezó a decir, hay amargos y oscuros lugares en el piso frío y oscuro. ¿Qué dijiste? Es uno de esos estúpidos libros. A nadie le gustan esas cosas, ¿eh? Por supuesto, fue cuando algo se me ocurrió. Ah, suéltate. Solo lo leo, ¿sí? ¿Hola? Ah... Dale todo el amor. Ja, ja. Si eso no la atrapaba, quería decir que no conocía a Denise Labelle. ¿Qué es esto? No me parece gracioso. Tiene tu orden o vete. A mí... No es para mí. Frank. Oye, Vanessa. No tengo nada que decir. Bueno, yo sí tengo algo que decirte. La cohesía había fallado. Frank volvía a hacer el miedo. Bueno, ¿qué? Ah... Oye esto. No. 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 Hoy tenemos una especial. Hamburguesas, papas. Y refresco por noventa y domicilio centavos. Vamos. Y James, ¿me perdones? Hala. Amigo. Claro que sí. Bueno, no puedo negociar en Ikido Pero había cruzado el puente Por lo que me tocaba, iba a extrañar a Benix Y estaba seguro de que ella también iba a extrañarme un poco Pero no sabíamos que había regresado a donde pertenecía Y yo finalmente... Hay que conocer bien en ella las parejas y sus problemas Para poder salvarlos A propósito, Frank, falta alarma, no estoy embarazada ¿Y embarazada? Frank y Benix se reconciliaron en su vida Ya no, se desvanecó Él me ama Él me lo amó Y yo sobreviví para contarles la historia Frank y Benix se casaron en ese verano después de la graduación Y tuvieron un hijo Benix fue a la universidad Y Frank a una escuela de cosmetología Y aún cuando después escuché que se habían divorciado Decidí Como Frank cuando corría atrás la villa Que eso no fuera un rumor ihn porque leと思dió No 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 ¡Gracias!